Ethel Gilmour tiene la habilidad, seguramente, producto del hecho de venir de afuera, el hecho de no ser ella colombiana, sino estar vinculada con Colombia a través de su esposo, tiene una capacidad especial de detectar algunos elementos que le parece que son muy significativos o que encuentran profundamente significativos para la comprensión de la cultura nacional. El concepto de lo religioso, la consideración de lo religioso, por ejemplo, es uno de esos elementos. La religiosidad tiene en Colombia un peso y la religión católica, en concreto, tiene en Colombia un peso que posiblemente, o ha tenido en la historia de Colombia un peso, que posiblemente ya no tiene el catolicismo en la mayoría de los demás países y eso, en buena medida, pues viene a identificar un poco nuestra cultura o es uno de los elementos característicos de nuestra identidad cultural. No es casual que durante tanto tiempo haya existido una vinculación tan estrecha entre la Iglesia y el Estado, por ejemplo, en el caso colombiano, simplemente no es intrascendente el hecho de que la religión católica haya sido definida constitucionalmente durante tantos años como la religión oficial del Estado, etc. Lo que Etel percibe es que eso no es simplemente un asunto que se limita a hacer un ejercicio de poder, el poder político y el poder religioso que se unen para, digamos, dominar sobre el pueblo, sino que ahí están el punto de partida de una problemática cultural que va a aparecer en todos los campos, no solamente en el mundo religioso, sino que va a aparecer también, por ejemplo, en la literatura, en las artes plásticas, por supuesto, pero también en el comportamiento social, en las ideas de moralidad con las que nos movemos, en la educación en general, etc. La idea de que la religión, de que existen unos vínculos entre la violencia y la religiosidad, creo que es particularmente importante. Cuando Etel Gilmour toma la Madonna de Giotto y la pone o la piensa, digamos así como pintada frente a un fondo de violencia y de muerte y de ataques contra la población civil, pues creo que está yendo mucho más allá de una crítica que sea más o menos virulenta contra el ejercicio del poder religioso, creo que más allá de eso, o por el contrario, no está tanto pensando en eso, sino que está pensando en el significado de la violencia entre nosotros y en el significado del dolor que se manifestaba en la imagen de Giotto frente a la violencia que ella padecía, ¿no es cierto? La Virgen de Giotto es seguramente una de las primeras figuras en la historia del arte, por lo menos en el arte cristiano, después de tanto tiempo de que estuviéramos, digamos, en el ámbito de la Edad Media, en unas consideraciones relativamente abstractas de la religión, unas consideraciones en las cuales el arte adquiría un carácter metafísico, con Giotto los personajes se vuelven humanos, por decirlo de alguna manera, y entonces la Virgen de Giotto no es simplemente la madre de Dios, sino que es una mujer que sufre y que llora y que, digamos, se desespera frente a la muerte de su hijo, frente a la violencia que su hijo ha padecido y violencia contra la cual ella en realidad no ha podido hacer absolutamente nada. Quiero señalar entonces que, por ejemplo, en un caso como ese, me parece que mucho más allá de una crítica religiosa o a la religión, de lo que nos está hablando es de un valor, podemos decir, ancestral del ser humano, que es el dolor por los propios, el dolor de la madre por su hijo, que es el dolor de la, digamos, que extendido es el dolor de María, pero es también el dolor de las madres de las víctimas en nuestros conflictos. Gracias.